Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto británico Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton se declara un fanmaster Scuderia Ferrari y bueno, como él dice aquí, apoyo a Leclerc bueno, como sabemos el piloto inglés, 7 veces campeón mundial, dio su impresión acerca de cómo será la pelea por el actual campeonato mundial de esta temporada 2022 y confiesa a qué piloto apoyaría si fuera un fanático más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto británico Lewis Hamilton comenta cómo ve el mundial de cara a esta actual temporada 2022 y a quién apoyaría en caso de ser un fanático más sentado en las graderías y bueno, además el piloto británico dio una declaración sobre su rivalidad con el neerlandés Max Verstappen en la temporada anterior, o sea 2021, y dice que no fue su rival más duro en la Fórmula 1 bueno, como sabemos el piloto inglés comentó sus impresiones acerca de esta actual temporada 2022 de Fórmula 1 y ve a ambos conjuntos de la zona alta de la parrilla y o sea, y cómo ve a ambos conjuntos de la zona alta de la parrilla y bueno, como sabemos el piloto británico dice que ve más fuerte a Scuderia Ferrari en cuanto al ritmo de clasificación, pero que los del equipo Red Bull Racing son más rápidos en ritmo de carreras además, el piloto británico octacampeón mundial dice que si tuviera que apoyar a uno de los pilotos oficiales de esta actual temporada en la pelea por el título, lo haría por el piloto Monegasco Charles Leclerc y se declara también un fanático más de Scuderia Ferrari bueno, esto es lo que dijo Hamilton en una entrevista concedida por el periódico italiano Corriere de la Sera y estas son sus declaraciones Ferrari es más fuerte en la clasificación en Red Bull en carrera pero todo cambia con cada carrera y Ferrari ha demostrado que puede crear un gran coche y Charles es muy fuerte bueno, de todos modos agrego una cosa si pudiera sentarme en la grada como un aficionado apoyaría a Charles, soy un fan de Ferrari bueno, como sabemos el actual piloto oficial del equipo Mercedes-Benz fue preguntado también acerca de su rivalidad con el neandes Max Verstappen y bueno, que fue la temporada anterior una de las rivalidades más tensas que se recuerdan y una de las mejores batallas jamás vistas en la historia de la Fórmula 1 llegando a ambos pilotos igualados en puntos en la última competencia y decidiéndose el campeonato para el piloto holandés en la última vuelta de la versión 2021 del Gran Premio de Abu Dhabi bueno, sin embargo, el británico siete veces campeón mundial niega que Max Verstappen haya sido su mayor rival en su competencia deportiva asegura haberse enfrentado a otros grandes pilotos en toda su trayectoria comenzando por el español Oriundo Asturias, Fernando Alonso cuando estuvieron juntos en el equipo McLaren o los alemanes Sebastián Betel o Nico Rosfer hasta finalmente toparse con Verstappen en la temporada anterior 2021 bueno, Max es uno de muchos y me ha enfrentado a varios fuertes desde Alonso en adelante todos tuvieron grandes cualidades eso es lo que respondió el mismísimo piloto inglés por otro lado, Lewis Hamilton dejó claro que todavía no se daba por muertos al equipo Mercedes Benz y que aún podrían pelear por el campeonato al no estar condenados bueno, y esto fue lo que respondió Hamilton para finalizar entonces, si estás asumiendo que en Mercedes estamos condenados no nos subestimes y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!